Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniel Norberto Benito Romero, estudiante de ontología de cuarto semestre. Hoy le vamos a hablar de la teoría de la dominancia sutural de Harry y Joseph. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jenny Carolina Piña Vargas, soy del programa de ontología. Teoría de dominancia sutural de Harry Sincher y Joseph Wayman. Para estos dos autores, los elementos formadores del hueso, como las suturas, el cartílago, el periósteo, son responsables del crecimiento facial, y se suponía que todos estaban bajo un fuerte control genético intrínseco. Se supuso que la programación intrínseca de las células periósticas productoras del hueso y los cartílagos, con un vínculo óseo y las suturas de los mismos huesos determinaban el crecimiento. formaban las dimensiones óseas, mientras que las influencias como las hormonas y las acciones musculares podrían reforzar estos determinantes suturas cráneo-faciales y faciales, centros de crecimiento primarios, que están en color verde, mecano-transducción de factores exógenos y genéticos de color amarillo, suturas frontomaxilar, sigomático-maxilar, sigomático-temporal y terigopalatina, que está de color azul, y crecimiento del macizo naxomaxilar por medio de cuatro pares de suturas, que está de color rojo. Wainman y Seusser afirmaron que el crecimiento cráneo-facial como un todo era el resultado de una formulación genética innata en los tejidos esqueléticos. Sus ideas llegaron a ser llamadas teorías de la dominancia sutural 22. Para lograr tener mejor claridad sobre esta teoría, es preciso identificar y mencionar que las suturas están compuestas de cinco capas del tejido entre los márgenes óseos 21 y 22. Dos capas celulares que pertenecen a cada unidad ósea-cambial, dos capas fibrosas continuas con un puerióstico fibroso que cubre cada hueso capsular, una capa central que contiene vasos sanguíneos y filamentos unidos por fibras de colágeno. El crecimiento en una sutura ocurre en cada una de las capas celulares cambiales y puede diferir en su intensidad y cantidad para cada uno de los huesos. Esta teoría plantea que el crecimiento del macizo nasomaxilar se debe a cuatro pares de suturas, la sutura frontomaxilar, el cigomático, el temporal y la terigoidea palatina, paralelas que unen al cráneo y la cara y empujan el complejo hacia adelante y hacia abajo para adaptar su crecimiento con la mandíbula. La histología de las suturas tienen dos funciones, un sitio óseo de crecimiento activo que es al mismo tiempo la unión entre los huesos vecinos que permiten cierto tipo de movimiento. Las articulaciones son sitios de unión de los huesos, las suturas craneales faciales son articulaciones de tejido conectivo entre los huesos del cráneo, transmiten tensiones mecánicas generadas por medio de la contracción muscular o exógenamente en el trauma durante el nacimiento. Sus efectos son experimentados observando diferentes parámetros como tensión ósea a nivel del tejido, el filtrado del fluido intersticial que a su vez induce tensión a nivel celular y las respuestas anabólicas y catabólicas actualmente los aparatos ortopédicos clínicos ejercen unas fuerzas estáticas sobre las suturas craneo-falciales durante periodos sostenidos de tiempo. Gracias por ver el video.